Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día de entrevista, que es una entrevista muy peculiar, ya que tenemos a dos invitados debido a el tipo de servicio que tienen, que es muy especializado en el área de la tecnología. Así es que vamos a dar las gracias por parte de PH a los jóvenes Alex y René. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, yo estoy muy bien. Compañero. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Un gusto estar acá, ¿verdad? Muchísimas gracias por aceptar la entrevista en la cual ustedes, parte de su modelo, van a expresar cuáles han sido todos aquellos factores, todas aquellas oportunidades de las cuales se ha aprendido, desde luego, para llegar a conformar la microempresa que ustedes tienen hasta el momento. Quédense, por favor, hasta el final de toda esta entrevista porque tenemos por acá sorpresas. Así es que vamos a dar paso para que ustedes nos comenten cómo ha sido todo este proceso, cómo ha generado todo este tipo de conocimiento para poder llegar hasta donde ustedes están y que desde luego nos comenten la historia de cómo se ha generado todo este tipo de etapas, podríamos llamarlo de esta manera. y pues desde luego también el nombre de su empresa y cuáles son aquellos servicios que ustedes ofertan y que tienen también a disposición tanto como para las empresas, que es parte también de la gama que ustedes tienen parte de su experiencia y también en la parte de las personas, pues yo le llamo personas naturales, aquellos que quieren de manera individual contratar algún tipo de servicios. Así es que damos paso para que ustedes los expertos comuniquen cuáles aquellas alternativas que ustedes nos ofrecen. Ok, empezando, yo lo conozco a él en la universidad y por si no se nota, la impresa se llama Relex porque es la combinación de mi nombre y su nombre. Él se llama René y yo soy Alex. Eso no tiene nada muy especial, de hecho tiene un origen muy trivial y lo gracioso es que no estaba pensado específicamente para este proyecto. Ese era un nombre bien estándar que nosotros manejábamos desde antes y era así como que si teníamos algo se le ponía ese nombre por defecto. Era así como que si íbamos a comprar algo y en ese lugar había algo que se hacía mal o algo así, decíamos en Relex eso no va a pasar o algo así. No específicamente pensábamos en llegar a fundar algo, una empresa de ese tipo al final. Y sí, la empresa se enfoca en tecnología, ya que los dos somos orientados en esa carrera. Él en licenciatura y yo en ingeniería en el área de tecnología y computación. Y él le puede comentar más de cómo se origina todo este proyecto. Ok, como comentaba el compañero, nos conocemos de la universidad ya seis años de conocernos. Lo conocí en el primer año y como nos comentaba siempre hemos tenido el nombre de Relex, que es la combinación de nuestros nombres. Y al principio lo tomamos un poco como juego porque siempre era, veíamos algo y era Relex eso. Siempre teníamos como el nombre para cualquier empresa que quisiéramos crear, siempre iba como Relex y servicios que se iba a dedicar a lo que iba a vender. Relex Supermarket, Relex, cualquier cosa, siempre fue como ese juego. Entonces viene un poco de ahí el hecho de poner el nombre que tenemos actualmente a nuestra microempresa, que sería Relex Computer. A raíz de todo este tiempo que hemos estado juntos y pues traer siempre el jueguito ese de Relex, ¿sabes? De ahí viene nuestro nombre. Interesante conocer cómo aquella trayectoria de un tiempo que han pasado ustedes conviviendo, tanto como compañeros de aula en la institución de educación superior que los ha formado, que ha sido un proceso en el cual ustedes mantienen la relación de amistad y también mantienen la relación empresarial, la cual ha llevado a que todo lo que tienen como Relex sea un éxito porque es una empresa de éxito. De hecho, bueno, coméntenos cuáles son aquellos servicios que ustedes tienen y que ya ustedes están operando. Bueno, nosotros ofrecemos el servicio de outsourcing de empresas. En el caso de empresas, también mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, según sea el caso. Más que todo, lo estándar es mantenimiento preventivo ya que es algo periódico. Es como un contrato periódico que se hace con la empresa o con la persona natural y es algo que siempre puede estar. En dado caso, también hay actualizaciones en las que se puede dar o también ofrecemos servicios relacionados a las tecnologías de información. En el caso de empresas, como cables destructuados, cámaras de seguridad, todo lo que tenga que ver con red local y conexión a internet, o simplemente administración de tecnología de información. Sí, tenemos estos servicios que nos comenta Alex, el mantenimiento preventivo, correctivo y la instalación de cámaras, que es algo que estamos incluyendo recientemente. Y otra cosa que estamos adaptando actualmente es que si usted es una persona que quiere comprar una computadora y no sabe qué computadora cubre esas necesidades, a nivel de RedX podemos asesorarlo por esa área para que usted logre conseguir algo que le va a servir y lo pueda utilizar no solo para lo que usted está destinado a usarlo, sino que tenga lo necesario para que se pueda usar de diferentes formas a la cual está destinado el equipo. Entonces, aprendamos ese servicio también a nivel de asesoría en esa área. Interesante conocer la parte de los servicios que ustedes ofertan porque tengo entendido que hacen de manera macro y también micro. Es decir, las empresas muchas veces se les dificulta tener a alguien con un contrato fijo que esté revisando el equipo. Pero al momento de pensar en Rolex, la empresa debe de enfocarse o más bien al pensar en Rolex, la empresa dice, bueno, los contrato porque específicamente yo necesito este tipo de servicios. Y es ahí donde ustedes ofertan lo que se adecue a la empresa, dependiendo pues también del diagnóstico que ustedes vayan elaborando. Y es así como van ustedes también detectando y dando la asesoría, porque también tienen ustedes el servicio de asesoría. Desde el momento en que el cliente le solicita, ustedes van adecuando la realidad de lo que tiene el diagnóstico real, porque también es parte de los servicios que ustedes ofertan. Sí, depende mucho también del cliente, porque por ejemplo, si es un negocio de unas dos, tres máquinas, no precisamente va a necesitar, por ejemplo, un cableado estructurado muy complejo, porque no hay una instalación en la que hay que intervenir, por ejemplo, paredes, muros o techo incluso. Entonces, depende mucho del tipo del cliente, así como también una persona particular puede ser solamente una máquina y se le puede atender con normalidad. Me imagino que también dentro de todo este proceso, ustedes como empresa formal llevan un control, llevan los requisitos del cliente, que a veces los requisitos del cliente son como los más complejos. Entonces, desde el momento en que a ustedes los contactan, llevan ustedes, aparte de los requisitos, de un proceso, un estándar, mejora continua, formularios. Explíquenos cómo es desde el momento en que el cliente se comunica con ustedes hasta el momento en que el cliente recibe una garantía, si tienen ustedes una relación de comunicación, cómo se basan todos estos principios dentro de su modelo de negocios. Yo le puedo hablar en el caso de los procesos que llevamos y la documentación. De ahí mi compañero le puede hablar más que todo sobre la relación cliente-nosotros. En este caso, sí, se documenta una ficha técnica por equipo y depende también de qué tipo de servicio es. Si es correctivo, es otro tipo de formulario, ya que en este caso se sacan comentarios y datos del usuario, no solo de la empresa, sino del usuario que está encargado de la máquina, que es responsable. También los datos de la máquina, los datos del estado de la máquina en este caso, también pueden ser, digamos, TPU, que son los impresores de ticket, impresoras, computadoras y todo lo relacionado. Se tiene un proceso en el que se sacan datos primero a nivel software, después a nivel hardware, después a nivel usuario. Nosotros elaboramos nuestra propia ficha técnica para guardar esa documentación, ya que se registran incluso los periféricos con los que cuentan, ya que eso podría, digamos, si en la empresa falló algo o cambiaron un mouse, por ejemplo, nosotros lo notaríamos y ahí se podría evitar ciertos problemas después, o digamos que hay un periférico dañado, sabemos que ese es el que está dañado y sabemos reconocerlo. Ok, a nivel de la comunicación que hay entre los clientes y Rolex, sería, en el momento que nos contacta a nosotros o a cualquiera de nuestras redes sociales, se comienza a hacer el primer diagnóstico de, según las cosas que nos está contando la persona, ¿verdad? Esto es bastante curioso, bueno, sí, curioso, porque tal vez si es el encargado de la empresa quien nos está mencionando que tiene un problema, tal vez él como tal no sepa cuál es el problema, así que se termina tratando con el usuario de esa máquina y no como tal con el gerente o con el encargado de la empresa, ¿verdad? Porque al final quien utiliza el equipo es un usuario que ya tiene destinado para ese equipo y nadie mejor que él nos puede decir en qué le está fallando, ¿verdad? Entonces comenzamos a llevar ese proceso de, mire, pues no me siente esto, ya comenzamos a hacer una idea de, ah, puede ser esto o puede ser lo otro, comenzamos a manejar, ¿verdad? Y evaluamos si es necesario enviar a uno de nuestros técnicos, claro, él, yo, o las otras personas con las que contamos, ¿verdad? O si podemos resolver la falla de manera remota, si lo podemos hacer desde casa, desde el negocio, sin salir, ¿verdad? Y así, pues, no le quitamos mucho tiempo a las personas que necesiten trabajar en ese equipo, si no, pues, si se envía un técnico y ya se ve la falla en ese momento y se intenta reparar si es posible, ¿verdad? Si está dentro de lo que se puede hacer. Claro, si no se puede reparar la falla en el momento, nosotros damos la garantía de dejarle un equipo nuestro para que él no se quede sin ese equipo de trabajo ese día, ¿verdad? Y, bueno, se le da seguimiento a todo problema que pueda tener desde el momento en que nos lo reportan hasta el final, incluso una o dos semanas después de haber resuelto ya el problema, se vuelve a consultar, mire, cómo están funcionando, qué tal va, siempre se hacen ese tipo de preguntas, ¿verdad? Con el fin de darle un servicio muy, muy, muy profesional al cliente, ¿verdad? Interesante conocer esos detalles, ya que hay clientes que siempre tienen, pues, desde luego, muchos datos, tienen información, confiar en ustedes, de hecho, es parte del servicio que también ustedes proporcionan. La otra contraparte que es el tiempo, hay muchos clientes que dicen, mire, yo lo quiero para ayer prácticamente, tienen soluciones rápidas. Y Relex tiene esa solución rápida porque tienen un diagnóstico adecuado dependiendo del tipo de necesidad, desde luego, que además es la facilidad con la que ustedes, y la accesibilidad también con la que ustedes muestran al momento de reparar o proporcionarle una solución. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque normalmente uno tiene que buscar lugares muy lejanos, lugares, por ejemplo, hasta San Salvador, en donde le dicen a uno, voy a llegar probablemente mañana o pasado, o hay que hacer una agenda para que esas personas puedan llegar, verificar, solucionar, reparar, y lleva un proceso tan tedioso, y realmente el equipo no puede esperar. Sobre todo la tecnología que va en vanguardia no puede esperar. Entonces, es interesante conocer el punto de vista de ustedes, de cómo ustedes manejan toda la parte del proceso de servicios. Desde luego que tienen una calidad inigualable en la cual ustedes van proyectando cuáles son aquellos realmente requisitos, cuál es aquella solución real. Y también el presupuesto que tiene el cliente y el cual ustedes, de manera pues muy clara, proporcionan cuál va a ser la solución, el costeo y todo lo que tiene relación en cuanto al servicio que el cliente ha solicitado. Dentro de todo lo que estamos hablando en este momento, que es la parte de tecnología, me gustaría que ustedes nos comentaran con qué palabra ustedes definen la actividad empresarial. Ok, empiezo yo. Para mí, la empresa me identifica mucho con la palabra formalidad o formal, ya que si bien es cierto que lo conozco desde hace mucho tiempo, somos amigos, jugamos juntos incluso en línea y todo, pero aparte de eso ya es ser socios, ya es tener una empresa formal y legal. Entonces ya, aparte de que tenemos la amistad, siempre hay que saber determinar hasta dónde llega la amistad y hasta dónde llega lo formal. No por eso podemos tener malentendidos, bueno, de hecho sí podríamos llegar a tener malentendidos, pero es de saber llevarlo de manera muy ética, profesional, muy profesionalmente y saber llevar ese tipo de cosas, porque por ejemplo también una persona involucrada, porque ahorita vemos cinco involucrados, puede ser la pareja de él, entonces ahí también hay que saber llevar ese tipo de cosas. Para mí esto es más formalidad que otra cosa, me identifica mucho con esa palabra. A nivel de nuestro trabajo, que es de lo que quiero hablar, nos identifica mucho la palabra eficaz. Me identifico con esta palabra a nivel de Rolex, por el hecho de que los servicios que ofrecemos los hacemos en el menor tiempo posible y con la mayor calidad que se pueda ofrecer, ¿verdad? Entonces le estamos ofreciendo esa garantía a los clientes que no necesitan esperar cinco o seis días, dos semanas para que se solucione un problema, sino que si tiene un problema un día X, ese mismo día X, se le pueda resolver, ¿verdad? Porque esa es la misión de Rolex, cumplir con ese objetivo. Y claro, mencionaba antes que la creación de Rolex viene de eso, de intentar cubrir la necesidad de Cancha Latanango a nivel de informática, porque siento que he estado un poco olvidado y claro, haciendo otros estudios de mercado, nos damos cuenta que son empresas de San Salvador las que se contratan para hacer este tipo de servicios, ¿cuándo los podemos hacer acá con un menor tiempo y con una calidad bastante grande y con un menor costo? Entonces, al final la palabra que nos identifica bastante a nivel de nuestro trabajo es la palabra eficaz. Interesante saberlo porque como cliente uno espera la responsabilidad que desde luego ustedes han mencionado, separar tanto somos amigos, pero no porque somos amigos significa que vamos a hacer un mal trabajo, un mal servicio, no, todo lo contrario. Se caracterizan por ser profesionales, por crear un servicio que sea muy funcional, de hecho, por ahí lo mencionan ustedes, para un segmento de mercado que está desatendido, que es un segmento de mercado que no tiene una solución óptima, eficaz, como ustedes lo mencionan, que sea con mucha responsabilidad, lo cual ustedes están, dentro de su modelo de negocios, están ofertando, que es como la punta del lance, como ustedes lo dicen, tienen el objetivo claro. El objetivo claro lo tienen ustedes, de responder ante esas necesidades, y qué bueno conocerlo porque así esto va generando confianza en el medio, va generando también mucha empatía por parte pues del cliente que ya ustedes tienen, de los clientes con los cuales ustedes ya les trabajan, y desde luego esto va generando cierta comunicación en cuanto a recomendar entre clientes también, y pues desde luego que se va identificando, como dicen ustedes, los valores que tienen pues como empresa, los cuales ustedes han mencionado. Dentro de todo esto, que hemos estado hablando del modelo de negocios, de los servicios que ustedes ofertan, que ya tienen específicamente una línea, un objetivo a trazar, que de hecho pues mis felicitaciones por parte pues de PH, es un modelo muy exitoso, el que ustedes muestran en este momento, en esta entrevista, desde luego más adelante vamos a hablar sobre algunas, algunas promociones que tienen ellos por acá, además de los contactos para podernos comunicar, ¿cómo ustedes perciben la empresa en el corto, mediano y largo plazo? Es decir, ¿cómo ven a Relex ustedes desarrollarse a lo largo pues de todo este tiempo? de lo que han ido logrando poco a poco. Bueno, en mi caso, en lo personal, veo un corto plazo, actualmente estamos en trámite de una tarjeta de IVA para declarar y poder facturar, en ese caso nos abriría muchas puertas en el área empresarial, ya que tenemos que hacer contratos con ellos, no solo un servicio así, algo informal por así decirlo. En mediano plazo, sí me veo como muy solventado y establecido, en el caso de herramientas, porque actualmente contamos herramientas con herramientas para bastante, solventamos bastante la situación, sin embargo podríamos mejorar mucho más con un mejor equipo, entonces ya eso sería un gran avance para este como final de año, al final de este año, yo me considero que ya tenemos que tener ciertas herramientas que nos facilitaran las cosas, también a largo plazo yo me veo como un lugar físico, actualmente por la naturaleza del servicio que ejercito, nos toca ir al lugar, entonces no precisamente necesitamos un lugar físico geográfico para poder atender, sin embargo sería también muy funcional eso, ya que a largo plazo también consideramos dar ciertos productos, que aquí no se encuentran en Chalatenango, porque nosotros personalmente lo hemos buscado, y serviría mucho tener un local, y además que sería como la oficina ya para atender a las personas, y un punto de reunión por así decirlo, eso es por mi parte. Coincidimos en el corto y mediano plazo, la verdad nos emociona mucho la idea de ya poder tener nuestra tarjeta ahí, o ya poder facturar y estar todo dentro del marco de lo legal, porque sabemos que es algo muy atractivo para el área empresarial, porque genera mucha confianza el ver esta formalidad, y con el mediano plazo coincido de igual forma por el hecho de que sí contamos con muchas herramientas actualmente, cubrimos las necesidades que nos surgen, pero dentro del área de la informática siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber un problema que desconocemos, entonces espero poder contar ya con esas herramientas que necesitemos, y no estarlas buscando cuando nos salga el problema, ¿sabes? Y a largo plazo veo a Relix diversificándonos, es decir, yo no quiero quedarnos simplemente con los servicios que ofrecemos, quiero que Relix crezca mucho más, quiero que sea Relix la primera tienda de hardware, por ejemplo, acá en Chelotenango, que pues no tenemos, y si tenemos, pues, con unos costos exageradamente elevados, veo a Relix empleando a personas del área de Chelotenango, que es algo bastante importante y que queremos lograr, es un objetivo que tenemos, una meta, y de esa forma nos veo a futuro. Es bueno proyectarse, ustedes tienen muy clara la meta, muy establecido el objetivo, de corto, mediano y largo plazo, de hecho, que se proyecta ser una empresa, una macroempresa, en la cual ustedes visualizan, contratar inclusive personal para poder solventar todos estos servicios, de igual manera, sí, es cierto, uno puede solicitar el servicio, pero a veces se le dificulta encontrar dispositivos, y uno tiene que desplazarse para poder encontrar lo más óptimo, lo ideal, y que sobre todo le den a uno, le proporcionen la asesoría adecuada, porque de repente alguien por vender le va a decir a uno, tenga, aquí está, pero ustedes tienen el manejo, y la experiencia también, la experticia para poder asesorar este tipo de servicio, de igual manera, felicitar, porque ya ustedes tienen como una planificación establecida, de lo que están haciendo, de lo que están logrando, y desde luego, tienen como consorcio, como conjunto de personas, bien identificadas las capacidades de cada uno de ustedes, para poder lograr ese objetivo de largo plazo, lo cual es muy importante, para la empresa, que desde luego el éxito es notable, en el caso de ustedes, que van creciendo poco a poco, dentro de todos estos episodios, que ustedes han pues tenido, presenciado, evaluado como empresa, ¿qué ha sido, o cuáles son aquellas motivaciones también, o episodios gratificantes que ustedes han tenido? En mi caso, episodios gratificantes serían, cuando concluimos con un trabajo, a mí, personalmente, me es muy grato, cuando puedo decir, bien, se acabó, y lo hicimos de forma, en la que se tenía previsto hacerlo, y todo terminó bien, entonces, hasta el cliente, puede demostrar su satisfacción, y podemos incluso, programar, otras visitas, eso es algo que, a mí me ha motivado bastante, es muy gratificante también, la experiencia que se obtiene, ya que, al ser el área de informática, es muy extensa, entonces, se topa uno con problemas, que nunca había encontrado, o imaginado incluso, que podría ser, una respuesta trivial, pero esa respuesta hay que encontrarla, entonces, la experiencia que se obtiene, también es, es muy gratificante, y el poder decir, o ya sé, cómo se solucionan, ese tipo de problemas. En informática, se aplica mucho, lo de, todos los días, se aprende algo nuevo, aquí no es, no es solamente, todos los días, se aprende algo nuevo, sino que, para nosotros, todos los días, aprendemos muchas cosas nuevas, porque, siempre hay, muchas cosas que aprender, en esta área, ya sea, problemas que salen, bugs, de ese tipo de cosas, y es bastante gratificante, poder, tener el conocimiento necesario, para resolver ese tipo de problemas, que, ya nos hemos topado con problemas, que, pues, no son fáciles de resolver, y, aún así, logramos salir bien con eso, logramos resolverlo, y, es eso, el sentimiento sentirse bien, porque, logramos hacerlo, sabemos que podemos hacerlo, y que, en cualquier momento, que vuelva a pasar, pues, va a ser mucho más fácil, porque ya conocemos, cómo se hace ese tipo de cosas. En ese sentido, los episodios más gratificantes, pues, como se les lo menciona, es el hecho de concluir, llegar al objetivo, pues, de la satisfacción, que sienten ustedes, obviamente, por el cliente, que ustedes resolvieron, toda esa necesidad, y que, desde luego, los llevó a ustedes, a aprender, como se dice a veces, el ser autodidacta, porque la tecnología, va en constante cambio, así que, ustedes tienen que conocer, del antes de la tecnología, del durante de la tecnología, y del, probablemente, ustedes ya están proyectando, el futuro de la tecnología. no sé si, si ahí podemos abonar, con respecto a esto, que también, que también, la parte de, de, de contar ustedes, con esa motivación, pero, que ha sido también, para ustedes, gratificante. Sí, de hecho, se dan los extremos, se da, equipo muy antiguo, y se da también, equipo muy nuevo, entonces, de cierta forma, hay que manejar ambos, porque, en el caso, empresarial, por ejemplo, la, el equipo, con el que se cuenta, no es precisamente, de vanguardia, de hecho, lo que se busca, es simplemente, un equipo, que cubra la necesidad, y funcione bien, no que vaya de sobra, ya que, el costo de las cosas, también es muy importante, para alguien como empresario, ya si es una persona, que tiene su máquina, y la quiere llevar a vanguardia, también se maneja, y son cosas muy nuevas, a veces, de un año para otro, en tecnología, ya puede quedar muy desfasado, o al menos así se, se siente, entonces, cada año, salen cosas nuevas, y, hay que estar siempre, aprendiendo de esas cosas, al tanto de ciertas cosas, más no también, pensar que, solo porque, cada año, sacan cosas nuevas, no se va a encontrar uno, con equipo viejo, o con software muy antiguo, que ya ni soporte tiene, y hay que, saber lidiar con ese tipo de cosas. Relics está, compuesto, por personas, que, tienen experiencia, en, todo tipo de cosas, básicamente, si yo no lo sé, sé que alguien más de Relics, lo sabe, porque hemos trabajado, por mucho tiempo, en esta área, hemos tenido la oportunidad, y, y tenemos, eso, de, de saber que, si yo no lo sé, alguien más de nuestro equipo, si lo sabe, y puede resolverlo, entonces, pues es eso, porque si, nos vamos con, es, sistemas operativos, muy viejos, o con el sistema operativo, actual, que sería, Windows 10, en este caso, y, saber resolver los problemas, que trae, que a veces, pues ya son problemas, muy grandes, que vienen del fabricante, pero, es saber lidiar con eso, y saberle dar la solución al cliente, que al final, a él no le interesa, cuál problema tuvo ahí a Microsoft, o cuál problema tuvieron, a él lo que le interesa, es que su máquina funcione, y que, esté operando, como debe de ser, ¿verdad? Interesante saber eso, porque ustedes llegan, a la culminación, porque a veces, es como, ay, quiero salir ya, entregarle a ese cliente, porque ya mucho me molesta, y, y no saber, si es la, la óptima solución, o respuesta, mientras que en el caso de Rélex, de esa manera, es la satisfacción del cliente, porque ustedes han dado la solución, más óptima, ¿qué les motiva a ustedes, como Rélex, continuar en todo este proceso? Yo diría mucho, el área de clientes, es muy importante, porque a la hora de adquirir, un nuevo cliente, al menos a mí, me motiva bastante, ya que, por la naturaleza del servicio, puede llegar a ser periódicamente, de hecho, debería ser periódicamente, entonces, el adquirir un nuevo cliente, es crecer la empresa, prácticamente, y, abre muchas más oportunidades, eso al menos a mí, me motiva bastante, el momento en el que, adquiero un cliente, y se da todo el desarrollo, y termino el trabajo, y luego decimos, hey, podemos programar para otra visita, ya que, este, aparte de que, se le tiene que hacer una visita, una visita, periódica, porque el equipo, sabemos que es así, hay que darle mantenimiento, periódicamente, y, personalmente, me motiva eso, el ver cómo crece, el poder decir, hey, sí está dando, y, se está dando bien, se está dando como debería de dar, compartimos las cosas, que nos motivan, por algo, mejores amigos, supongo, pero sí, algo que, puedo decir, que motivó a Rélex, mucho, fue, el primer trabajo, formal que tuvimos, lo logramos sacar, con, un éxito, bastante grande, y, el poder hablar, con el encargado, y llegar a un acuerdo, que sería, el primer contrato, que hemos tenido, como Rélex, de cubrir todo el año, ¿verdad? Cubriendo todo el año, de mantenimiento, y dándole soporte, ese, ese contrato, es algo que me motivó bastante, a continuar con Rélex, ¿verdad? Y hay otros factores, que me motivan también, a continuar en el día a día, con esto, que siempre, estoy pensando en, en nuestra empresa, ¿verdad? a mi familia, Alex, como mi mejor amigo, que también es apoyo, y a mi socio a la vez, mi pareja, también, que siempre me está diciendo, mira, continuar, mira, seguir, mira, pueden hacer esto, y lo otro, entonces, son personas, que están siempre ahí, y claro, lo de conseguir un nuevo cliente, es algo que, no me eleva mucho. Sí, de hecho, la, la, la mayor, y la mejor satisfacción, que uno puede tener, como microempresario, es el cliente, porque, cuando el cliente, está totalmente satisfecho, pues yo creo que, que es la, el mejor indicador, para crecer, porque si, de lo contrario, pues no, no habría, una alternativa, para quien estar, actualizándose, o por quien estar, pendiente, de los requerimientos, que hay también, en el mercado, porque como dicen ustedes, la tecnología va cambiando, la motivación también es, ustedes, asesorarse, antes de proporcionar el servicio, porque desde luego, tienen ustedes, o más bien son expertos, en poder proporcionar, la solución adecuada, a cada uno, pues de los servicios, que ustedes tienen, mencionan ustedes, el segmento de empresas, ustedes, bueno, de alguna u otra manera, existe la posibilidad, que una sola persona, pueda contactarlos, y comunicarse con ustedes, para un servicio, por pequeño que sea, ¿existe esa posibilidad? Sí, sí existe, porque, atendemos también, desde empresas grandes, hasta una persona natural, desde una máquina, laptop, viejita que sea, siempre es importante, de hecho, porque sabemos, de que, al menos aquí en Chalate, si bien podemos decir, que nos gustaría mucho, cubrir todo el área empresarial, sabemos que hay muchas personas, que cuentan con su máquina, también, y a veces, pueden ni siquiera saber, dónde consultar cosas, o algo así, y, y yo diría que sí, de hecho, sí, se trabaja también, con máquinas personales, ya de oficina, o ya sea, de un negocio, toda, toda, toda esa área, nos gusta, de hecho, el hecho de decir, hey, alguien nos llamó, y puede ser incluso, alguien conocido, y se siente esa satisfacción, de poder, trabajar incluso, para gente que nosotros conocemos, y que depositen confianza, en nosotros. Claro, que la confianza, sí, es lo, de lo más importante, porque como ustedes mencionaban, tanto empresas, como personas, de manera individual, confían, en que su información, está ahí, en que los datos, están ahí, en que el sistema, también está ahí, y que ustedes, van a dar pronta solución, una respuesta, muy adecuada, y el mantenimiento, que desde luego, puede ser un contrato, de una vez, o puede ser un contrato, periódico, o con cierto tiempo, lo cual ustedes, también proporcionan, todo ese seguimiento, René, iba a comentar algo, perdón que lo interrumpí, simplemente, abonarte, que, si, tienen el servicio, o sea, personas naturales, fuera de una empresa, puede contactarnos, sin ningún problema, no va a estar sujeta, a que, tiene que contratarnos, para todo el año, para poder recibir el servicio, sino que, puede contactarnos, nosotros, hacemos el servicio, de la misma forma, en la que lo haríamos, para una empresa grande, o sea, con todo el profesionalismo, del mundo, no le vamos a, ver de menos, su máquina, porque es una persona, fuera de una empresa, con la que tratamos, no, claro, siempre se brinda, el servicio profesional, verdad. Mencionando, del servicio profesional, ustedes han adquirido, la experiencia, tanto en el área académica, como en el área laboral, cada, cada situación, en el modelo de negocios, hasta donde ustedes han llegado, ha sido, porque ustedes mismos, van en la mejora continua, es decir, cada una de las fortalezas, y oportunidades, que han detectado ustedes, a lo largo de todo este tiempo, ha hecho que crezca, Rélex, pero también, en algún momento determinado, ha sucedido algo, de lo cual, ustedes han aprendido, han aprendido muchísimo, de hecho, yo aprendí mucho, con ustedes, en esta entrevista, porque se han dado, ciertos sucesos, los cuales, yo realmente agradezco, porque ustedes son, muy profesionales, y estamos acá, en esta entrevista, quiero comentar, pues por parte de P, VH, que de una manera, indirecta, pues los servicios, de ellos, están a disposición, también a trabajar, pues en conjunto, porque créanme, que son tan profesionales, son excelentes, en cuanto a la asesoría, de todo lo que tiene que ver, en la parte, pues tecnológica, así es que, de como decimos, aprendemos, en la mejora continua, ¿qué ha sido, aquello, que ha marcado, la trayectoria, de ustedes, como mejora continua, del cual pueden decir, ustedes, esto sucedió, y esto no lo voy a volver a cometer, y ha sido como, de una debilidad detectada, o una amenaza detectada, esto se trasladó a una fortaleza, o en alguna oportunidad. Yo puedo mencionar, en cierto caso, en el que, se da, una situación, en la que, por ejemplo, si mi máquina falla, yo simplemente, puedo dar una respuesta trivial, y decir, la voy a formatear, y es tú, pero, ¿qué pasa cuando, la máquina, no es de una persona, en específica, sino que es de una empresa, contiene datos importantes, contiene programas, de terceros, y entonces, es como que, hay que encontrarle una solución, incluso, es como que, se da el caso, de que hay sistemas operativos, como por ejemplo, lo puedo decir con libertad, de Windows 8, es muy defectuoso, entonces, ¿qué pasa cuando, todas esas situaciones, se juntan? Una computadora, con Windows 8, con datos importantes, no respaldados, con programas de terceros, y que está fallando, entonces, se dan esos casos, y, algo bueno, es el que, no nos quedamos con, no sabemos qué hacer, siempre estamos como, intentando solucionarlo, y hasta que se termine, salventando, pero, lo que sí puedo aprender, de experiencias, es eso, de que, hay que saber, tratar, los datos, y todo, con cierto cuidado, de vez en cuando, obviamente, nosotros, este, miedo a abrir una máquina, por ejemplo, no tenemos, porque eso, se pierde con el tiempo, pero, si se aprende, el hecho de que, hay que tener, siempre respaldadas las cosas, o un plan de respaldo, o un plan de acción, para ciertas situaciones, porque podemos decir, realmente, hay cosas que están, en mucho riesgo, a fallar, o a que se pierdan, datos importantes, entonces, hay que saber, tratar ese tipo de cosas, porque, se dan situaciones. Coincidimos, en la máquina, de la que, habla el compañero, perdón, va a pasar algo. De hecho, sí, lo que menciona, Alex, que llevan, un plan de acción, es algo, indispensable, y creo que, tener el plan de acción, es indispensable, repito, para cada uno, de los elementos, que componen, el modelo de negocio, tanto como, para la parte general, como, en el caso de ustedes, cada una de las líneas, de los servicios, por ejemplo, en la parte, pues, de mantenimiento correctivo, preventivo, un plan de acción, como para saber responder, también, en atención al cliente, un plan de acción, también, como para establecer, aquella comunicación, aquel contacto, todo ese plan de acción, puede ser, tanto micro, o macro, entonces, desde ese momento, que ya como empresa, ustedes, tienen todos estos elementos, considerados, lleva, obviamente, al éxito, que desde luego, lleva a la mejora continua, que es de lo que estamos mencionando, así es que, es indispensable, repito, cómo ellos, han manejado, toda esa parte, de cómo se aprendió, de aquellas habilidades, de aquellas amenazas, que se traducen, tanto en fortalezas, como en oportunidades, René, y vamos a, a comentar algo, comentar, que RELX, cuenta con protocolos, que siempre seguimos, a la hora, de hacer nuestro, nuestro mantenimiento, no solo vamos, desconectamos, y ya está, siempre se hace una comprobación, completa, tanto de, el disco duro, a nivel, del sistema operativo, cómo está funcionando, hasta ver, cómo están las conexiones, dentro de la computadora, que no debe estar algo mal conectado, porque, siempre se da, con el paso del tiempo, por cualquier movimiento, que se le hace a la máquina, puede que algo, se vaya desconectando, se vaya desconectando, y al final, me termina fallando, entonces, siempre seguimos, ciertos protocolos, desde el momento, que nosotros tomamos la máquina, y, pues eso, fue lo que, es lo que salva un poco, cualquier situación, que pueda ocurrir, siempre nosotros, hacemos un respaldo, de todo, el equipo, cuando lo tomamos, para tener ese, ese extra, de saber que, si algo falla, luego de esto, puedo volver a un punto, en el que no haya fallado nada, y puedo continuar, a partir de ahí, porque siempre hacemos respaldos, quiero mencionar también, que, en ese mismo protocolo, que nosotros tenemos, no solo vemos, la parte de la computadora, como está conectada, directamente a la computadora, sino, la conexión que va al tomacorriente, que no vaya a tener, que esté pelado, que tenga cualquier cosa, porque, sabemos que si esa máquina, se apaga, en cualquier momento, por alguna cosa así, el daño va al disco duro, y si se daña el disco duro, perdemos información importante, y más aún, si no está respaldada, y nada más mencionar eso. Imagínense, todo lo que, su empresa, posee, desde un plan de acción, desde, detectar todos los problemas, que puede tener el cliente, y algo tan indispensable, que acaba de mencionar, un protocolo, muchísimas empresas, fallan, y les falta un protocolo, en cuanto a los servicios, o en todo caso, productos, que estén fabricando, y ahí, ahí, es donde, la mayoría de los errores, se dan, cuando no hay un protocolo establecido, pero ustedes lo tienen, como empresa, y desde luego, que eso les ha llevado al éxito, y por eso están, posicionados, en donde ustedes están, y pues no dudamos, que el éxito, para ustedes, va a ser siempre, exponencial, y en aumento, pues porque, tienen todo, todo ya, como decimos a veces, muy calculado, entonces, esto habla muy bien, de toda la perspectiva, empresarial, que ustedes manejan, y de verdad, de parte de PH, nuevamente, felicitar, esto es un éxito, lo que ustedes están haciendo, y que desde luego, pueden optar, por los servicios de ustedes, así es que, ya que mencioné, por optar los servicios de ustedes, me gustaría que pues, cómo contactarlos, en un momento determinado, soy una persona, pues, y de manera individual, o conozco que alguien, quiere el servicio de ustedes, y lo quiero recomendar, recomendar, o, digamos, tengo una pequeña microempresa, tengo ciertos aparatos electrónicos, tecnología, no sé cómo manejarlo, no sé en qué momento, necesita el mantenimiento, probablemente, tengo un sistema, que está desactualizado, y lo quiero actualizar, y ustedes, tienen todos los requerimientos, apropiados, que se adecúan, al tipo de empresa, porque ustedes van, y averiguan, todo lo que realmente, necesita esa empresa, entonces, ¿cómo hacer para comunicarse con ustedes? ¿Cuáles son aquellos medios? Ok, tenemos actualmente, bueno, contamos con cuatro medios de comunicación, sería el primero, Facebook, que siempre está activo, Relix Computers, nos pueden buscar, nuestro Instagram, que lleva el mismo nombre, Relix Computers, y tenemos nuestro WhatsApp, que sería el 7878-3801, y claro, nuestro correo va a empresarial, que sería, relixcomputers, arroba gmail.com. Excelente, y tenemos la información, para poderse comunicar con ellos, ellos, pues, van a dar solución, oportuna, apropiada, eficaz, responsable, ante la situación, que usted presente, tecnológica, así es que, ahí están los números de contacto, quiero preguntar algo, fuera de, de Relix, ustedes, obviamente, tienen alguna afición, en su tiempo libre, casi siempre, los emprendedores, tienen como, una alternativa adicional, en su tiempo libre, pero, que está ligada, a crecer, de manera, empresarial, y también, de manera personal, pero, casi siempre, está integrada, así es que, nos gustaría conocerlos, a René y a Alex, también, en su tiempo libre, qué hacen, a qué se dedican, cómo emplean ustedes, aquel tiempo de ocio, para crecer, en cuanto, yo le llamo amor propio, y también, en cuanto, pues, a la parte empresarial. Personalmente, yo soy muy, muy allegado, a mi computador, entonces, generalmente, paso mi tiempo ahí, obviamente, no todo el día, no se puede, tengo familia, tengo responsabilidades, en casa, también, estoy concluyendo, mis estudios, a nivel, de egresado, entonces, tengo, tengo mis clases, también, puedo decir, que juego un poco, pero generalmente, bueno, también tengo un hobby, yo lo considero, un hobby, que es la electrónica, me gusta mucho, pero no es algo, que es algo muy situacional, no es algo, que lo haga todos los días, fuera de eso, soy muy de hogar, no salgo, salgo, muy poco, si se puede, omitir, ese paso, de salir, de la puerta, tal lo hago, si lo puedo hacer todo desde casa, pues por mí está bien, entonces, cae muy, muy acorde, de hecho, a la situación actual, pero, ese soy yo. Por mi parte, igual que él, estoy concluyendo la universidad, actualmente, pues, estoy, estamos encerrados, todos ahorita, por lo de la pandemia, así que no hay como, mucho que salir, y cosas así, pero, el tiempo que tengo, fuera de las clases, casi siempre estoy, con, tal vez no, en modo trabajo, en modo relax, pero siempre hay algo de relax en mi cabeza, porque siempre les estoy diciendo algo, a los demás socios, hey, deberíamos hacer esto, hoy deberíamos hacer lo otro, él no me deja metir, siempre estoy, buscando algo que hacer, y, aumentando información, que he encontrado por ahí, que nos pueda servir en algún momento, o pensando, de qué manera promocionar, y cosas así, y, fuera de eso, sí me dedico a jugar videojuegos, yo solo, con amigos, o con mi pareja, también, que me gusta mucho jugar, ver anime, películas, o cualquier cosa, siempre dedico bastante tiempo a eso, y, claro, también el tiempo para leer, lo que vaya saliendo, siempre, soy como, un friki, siempre leer los parches, que tira Microsoft, de su última actualización, porque no quiero que me agarren curva, de que me vaya a fallar algo, siempre estoy como ahí, de, qué le pusieron de mal ahora, a esta actualización, siempre estoy, viendo ese tipo de cosas. Interesante conocer, que también dentro de sus aficiones, es estar a la vanguardia, con la tecnología, y desde luego, como les digo, es una alianza, de su tiempo libre, de su tiempo disponible, para crecer, en la parte, pues, personal, como en la parte empresarial, y qué bueno, que así sea, porque esto, obviamente, pues, conlleva el éxito, que ustedes, lo están logrando, y desde luego, esto es imparable, lo que ustedes tienen, tienen una microempresa, en este momento, que no dudamos, que va a ser una, empresa muy exitosa, que ya lo es, desde el corto, mediano, y largo plazo, que así sea, que puedan ustedes, inclusive, inclusive, emplear, a personas, pues, que estén interesadas, en aportar, a su modelo de negocios, qué bueno, realmente, que ustedes, estén, con ese chip, y realmente, hay algo, que me llama mucho la atención, cuando me dicen, jugar, casi siempre, en la tecnología, está aquello, de los gamers, me imagino, que no es la excepción, en ustedes, porque ustedes, pues ahí lo han mencionado, y qué bueno también, porque de esa manera, también ustedes van actualizándose, yo lo he visto, lo veo en casa, inclusive, y es una oportunidad, que tiene para despejarse, y de hecho, el que sea joven, pero la responsabilidad, que ustedes tienen, y todas aquellas aficiones, todo aquel modelo, que ustedes presentan, en su empresa, Relex, es un paso a paso, que desde luego, los ha llevado, a posicionarse, hasta el momento, en el que ustedes se encuentran, así es que, algo más, que se nos olvida, en la entrevista, yo recuerdo, que dije, quédense hasta el final, ¿qué será? Ah, una pequeña promoción, que traemos, para el día de hoy, para todas las personas, que vean la entrevista, tenemos, una promoción, que va así, es el 50% de descuento, en el primer mantenimiento, para personas particulares, ¿verdad? Y el 20% de descuento, para empresas, que nos quieran contactar, ¿verdad? Esto está, hasta final del mes de abril, no hay un límite, de personas, que puedan aprovechar, la promoción, y el mantenimiento, le cubre todo, desde, el mantenimiento completo, el cambio de pasta térmica, la limpieza completa, tanto teclado a pantalla, y puede ser cualquier equipo, laptops, o computador de gestorio, y computadoras, todo en uno. Ahí está la promoción, hay que aprovecharla, les dije, al final hay una sorpresa, y aquí está la sorpresa, ustedes pueden visualizar, ahí la promoción, el 50% de descuento, ustedes llaman, inmediatamente ellos les responden, y digan, mira, ya la entrevista, yo vi esa promoción, o yo me enteré de esa promoción, de tal forma, para que ustedes puedan aplicar, y desde luego, pues, en su momento, ellos se van a comunicar, se van a contactar, van a establecer con ustedes, el tiempo y el plazo, para poder realizar, recuerden que esto es indispensable, para todo lo que tiene que ver, pues, en la parte tecnológica, no hay que descuidarnos, y también, pues, en la parte empresarial, puede ser su microempresa, que necesite realmente, este mantenimiento, porque, nunca, nunca está de más, es inclusive como uno, uno necesita una limpieza, diaria, de hecho, entonces, de igual manera, los equipos, lo se tienen que hacer, así es que, acá está Rélex, con los servicios, y desde luego, no hay que desaprovechar, esa oportunidad, unidad, que, pues, ellos, responsablemente, con todos los beneficios, que han mencionado, cubren, pues, inclusive, todas estas garantías, así es que, el 50% de descuento, y el 20% de descuento, ahí dejamos los contactos, para que ustedes, se puedan comunicar, algo más, que se nos haya escapado, en la entrevista, una última cosa, que quería mencionar, es que, para personas, particulares, el mantenimiento, usted elige, si quiere que lo hagamos, a su casa, o si nos entrega el equipo, lo hacemos, y luego nosotros, se lo entregamos, de esa manera, funcionamos, como Rélex, y a nivel de empresa, pues, si se hace en la empresa, en el lugar, ya escuchamos ahí, aclarando, pues, la parte de la promoción, mire, de verdad, aprovechalo, porque no va a tener, otra oportunidad, realmente, más que todo ahora, inclusive estudiantes, aquellos que están, con el teletrabajo, es indispensable, contactar, con este tipo, de servicios, así es que, repito, ahí está la promoción, los contactos, para que ustedes puedan, entablar esta comunicación, yo les agradezco, por parte de PH, el tiempo, y, desde luego, pues, agradezco, a cada uno de ustedes, a toda la microempresa, al consorcio, ustedes son parte, pues, de este gran éxito, así es que, como PH, y, también, hacemos una alianza, acá, cualquier tipo de servicio, que ustedes soliciten, ahí está, RELEX, para que puedan ustedes, contactarlos, agradecemos muchísimo, nuevamente, repito, el tiempo, dedicado, para esta entrevista. Por mi parte, igual, igualmente, agradecer mucho, el estar aquí, ya que, bueno, incluso, en el caso de Rubén Portillo, yo lo conozco, y, de hecho, cosas que él mismo, nos ha enseñado, lo hemos aplicado, en el caso de los procesos, y, y la documentación, que, realmente, es muy importante, y, de hecho, es bueno hablar, siento que ha sido muy, muy gratificante, la forma en la que uno conoce, realmente la empresa, porque, al menos, yo no me había puesto a pensar, digamos, como, en qué gasto mi tiempo libre, qué, qué relación tiene eso, con lo que a mí me gusta, realmente, y lo que hago, y, muchas gracias por la oportunidad, también, porque, muy, siento que es muy, muy bueno, para nosotros, y, ha sido un gusto, de hecho, conocerlos, bueno, conocerlo a usted, y poder tratar, y, de hecho, ha sido, hay una experiencia graciosa, pero, sí, todo es muy bien. Sí, a nivel de Rélex, de todas las personas que lo formamos, simplemente, podemos decir, gracias por el espacio, y la oportunidad de estar acá, y, que hemos disfrutado bastante, de la entrevista, bastante interesante, y cómica, ¿verdad? Sí, gracias, de hecho, por, por todo, el, el compartir, con ustedes, parte, pues, de sus aficiones, de todo el éxito, esto es, para que los demás, aquellos que tienen en mente, una empresa, una microempresa, un negocio, en particular, tienen aquel tabú, de poder, emprender, yo siempre digo, recuerden, el valor agregado, el elemento diferencial, ninguna empresa, debe de ser igual a la otra, cada quien debe de tener, como digo, el enamorar al cliente, ese elemento diferencial, que lo caracterice, así es que, para aquel que quiere emprender, de cualquier una u otra manera, hemos visto acá, un modelo de negocios, muy exitoso, que tiene, la mejora continua, la calidad, los procesos, la responsabilidad, los valores, ya tienen un objetivo trazado, tienen un corto, mediano y largo plazo, y que pues, desde luego, ha marcado la trayectoria, y el éxito, así es que, no olviden por favor, suscribirse, al canal de PH, compartir, y desde luego, dejar su comentario, y su like, para que pues, este canal crezca también, y llegue a mucho más, emprendedores, negocios, emprendimientos, y microempresas, por favor, no olviden también, buscar a Relex, en las redes, y ponerse en contacto, con ellos, para que puedan ustedes, asesorarse, cuál es el tipo de servicio, que necesitan, así es que, nos vemos, en la próxima entrevista, saludos, y, pero, y, ¡Gracias!